¿Qué tal? Mario León es nuevamente tu asesor de Pesca Deportiva aquí en Gigi Macio. El tema de hoy básicamente es el tema de los colores, diferentes colores. La ventaja que tenemos aquí con FMLUX es que podemos lograr el teñuelo, el color, el diseño que usted quiere, sin necesidad de alterar un pedido exagerado. Pero por ejemplo, usted va a hacer un pedido de X casa de marca de señuelos, usted sigue un catálogo, el catálogo tiene que regirte con el catálogo y esos son los colores que te van a despachar, no hay otras. Con FMLUX tenemos la gran posibilidad y sacerdote que hacemos el señuelo del color, la combinación que usted desee o que nosotros recomendemos. De FMLUX tenemos la gran ventaja de variedad de tamaños, diseños y colores. Tenemos modelos para peces grandes, medianos y pequeños. Rápidamente vamos a dar, como repito, un pase para que ustedes vean los nuevos colores que están llegando para esta temporada. Bueno, cualquier otra consulta, cualquier otra investigación, algo que quiera saber sobre el tema, con mucho gusto lo estaremos esperando aquí en King Master.